Aplausos 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 Hay por mi traves de tesoro Los labios que te provocan Sabiendo que yo te añoro Dame el sabor y te moverás Aplausos Aplausos ¡Ay, manzai! ¡Ay, es de mí, manzai! Al concentrarte tesoro, los labios lleven tu boca Sabiendo lo que te añoro, dame el sabor de tu boca ¡Ay, manzai! ¡Ay, manzai! ¡Ay, manzai! ¡Ay, manzai! ¡Ay, manzai! Ya te quise ver más que te hagas cuenta en las tías que te va a ir más bien que te hagas cuenta en las tías ¡Ay, manzai! ¡Ay, es de mí, manzai! ¡Ay, manzai! ¡Ay, manzai! ¡Ay, es de mí, manzai! ¡Ay, manzai! ¡Ay, manzai! ¡Ay, manzai! ¡Ay, manzai! que te vuelva a correr, despierta aquella teoría. Dice tu Madre mía, que tu Padre Padre 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 mía, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!